¿Qué viene en el amor para ti? Vamos a saberlo ahora. No olvides darle like y compartir este video. De esta forma me dejas saber qué te gusta y abajo en los comentarios responderé tus dudas. Elige una de las letras que ves aquí, A, B o C, y te digo con una certeza del 99% con quién estarás en los días próximos. 15 días próximos, ¿con quién estarás? ¿Quién viene hacia ti en el amor? Te lo digo ya mismo. Si quieres pausa el video, tómale foto, elige una de las letras que está aquí y veamos el resultado. Muy bien. Si elegiste la opción A, te voy a decir con quién vas a estar. Aquí está. Tú estarás con una persona que ya conoces. Esta persona no va a dejar de insistirte. De hecho, siento que la has estado pensando últimamente y esta persona a ti. Y dice que esta semana te va a estar molestando y te va a estar buscando bastante. Siento que es una persona que a veces le falta madurez. Siento que es una persona que a veces le cuesta manifestar y decir las cosas. Pero que en este momento y punto de su vida se encuentra bastante arrepentido o arrepentida. Sabe que hizo algo mal. Sabe que te mintió. Sabe que falló. Sabe que no se portó o no se mostró de la mejor manera. Sabe que necesita tener un cambio, pero no lo logra hacer hasta poder hablar contigo. Siento que esta persona se llegó a enamorar de ti o esta persona quizás empezó a sentir cosas más fuertes de las que sentía antes. Dice que esta persona te contactará en los próximos días y por eso es que tu energía fluctúa alrededor de él o de ella. Por eso es que hasta ahora no veo que surjan las cosas de la mejor manera con personas nuevas. Sin embargo, dice que por allí vas a conocer a alguien que llamará tu atención, pero que no pasará a mayores. Sobre todo no en esta semana, quizás en la última del mes de junio sí. Pero es que hay algo que está pendiente por resolver con la persona de tu interés. Si has tomado la opción B, ¿con quién estarás? Tendrás mucha duda. Definitivamente siento que muchos de ustedes están esperando a una persona. Están esperando a una persona, pero veo mucha intermitencia. Veo que esta persona va, viene, va, viene, te presta atención, te la quita, aparece, desaparece, te invita, ya no te invita. Siento que se está jugando una sensación aquí de quién tiene el control, quién tiene el poder y siento que no te favorece. Al parecer en los días próximos las situaciones continuaban igual y es por eso que el tarot te dice que debes tomar una decisión lo más pronto posible. La carta del juicio divino es la carta que te acompaña y te dice, mira, sería importante que esta semana trates de poner las cosas en regla y sobre todo tomar decisiones. Lo que respecta al amor, porque si no lo haces en esta semana, muy probablemente más adelante hayan conflictos. La carta del tres de copas dice, tanto así que pudieras estar involucrado o involucrada en un triángulo amoroso. La carta de la rueda de la fortuna te está diciendo, visualiza si realmente vale la pena o no. Recuerda que si deseas estar con esta persona se necesita un 50 y 50, porque esta persona también tiene que hacer muchos cambios en su vida, al igual que tú, porque no eres perfecto y también tienes errores. El tarot te manda como mensaje final diciéndote, tú estarás con una persona que ya conoces específicamente, es una persona del elemento tierra o una persona que tiene mucho dinero. Específicamente me está diciendo que es una persona mayor que tú o con diferencia de edad. Si tú has tomado la opción número C, con quien estarás en los días próximos, veamos. Estarás en un cierre, en un corte, estarás cerrando, finalizando algo, algo que te tenía con bastante duda, que te tenía manicruzado, que te tenía estancado, que no encontrabas paz, tranquilidad, que no te daba de pronto lo que estabas buscando. La carta de la muerte habla de un fin, dice que cierras un ciclo para siempre y te abres a oportunidades y posibilidades nuevas. Por lo tanto, me atrevo a decir con una certeza del 99% que tú estarás con alguien nuevo. Siento que dejas atrás una situación, te apartas y vienes hacia adelante con algo completamente nuevo, completamente diferente, completamente distinto. Sí que te va a gustar mucho esto que va a empezar a pasar ahora porque dice que esto sí está acorde a tu energía. De hecho, veo una fiesta, una celebración donde podrías estar conociendo a esta persona o quizás te la pude estar presentando a un amigo que conoces hace muchos años atrás. El mensaje en el amor para ti es atrévete a lo nuevo. Las nuevas experiencias dejan nuevas enseñanzas y te puedes estar divirtiendo mucho más de lo que lo haces ahora. Ahora, si te gustó este video, no olvides darle like para más contenido.